muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic en este vídeo os traigo un aparatito muy interesante un cargador inteligente mirar lo que tengo por ahí y sdt c4 evo cargador inteligente de seis canales es un cargador digital con una pantalla digital que verdaderamente me ha sorprendido porque no me lo esperaba que fuese tan configurable acompañarme para abajo y lo vemos vale dejamos la cajita aquí en la cajita pues bueno nos trae unas instrucciones que están muy bien me echarles un vistacito las instrucciones nos trae un cable para el cargador o sea para enchufarle a 220 con un usb lo que no nos trae es el cargador nos haría falta un cargador adicional de 220 tipo móvil usb para enchufarlo vale yo pues en mi caso tengo por aquí uno un pequeño cargador que lo enchufamos al enchufe y con la toma que es un usb tipo c le enchufamos bueno antes de enchufar le os lo muestro vale ya lo podéis ver aquí y ese tc4 evo muy simple muy pequeñito se le ve también robusto y con tres botones nada más vale y luego aquí tiene unos slots slots en los que podremos poner pues por ejemplo las triple a ahí lo tenéis o también tiene para meter las doble a por encima en la misma vertical vale podemos poner la doble a y también qué es lo que más nos interesa podemos ponerle en horizontal las 18 650 ahí lo tenéis una y aquí tenéis 22 18 650 o si queremos analizar una celda 21 700 nos entra también perfectamente ahí lo tenéis no como entran entrarían dos celdas 21 700 o dos 18 650 vale bueno lo primero que decir que yo tenía había pensado que entraban cuatro celdas 18 650 ya habéis visto que no entra bueno es un la verdad un cargador que que deja un sabor un poquito como que pena que lástima que no hayan puesto más slots pero cuando te metes en él y empiezas a ver la electrónica que tiene y como nos dejan manipularlo es alucinante es alucinante nada más vamos a encenderlo aquí tiene un pequeño ventilador y veis conmigo pues como se comporta y yo creo que os va a gustar os va a gustar porque a mí me ha gustado es hace un unos análisis de las celdas de la leche así de claro pulsamos al botón del medio y mira bueno nos pone el volumen tono de finalizado de que hacen el análisis o carga descarga de la celda pues empieza a pitar retro iluminación bueno pues alto el tema brillo tal límite de capacidad abierto venga activar la carga apagado esto es en cuanto le metemos la celda empieza automáticamente a cargar la celda pantalla de ciclo salva pantallas lenguaje importante venía en inglés creo que venía información del sistema ajustes de fábrica atrás vale le damos atrás vamos a meter una celda y para que veamos todas las opciones que tiene no venga metemos una celda automáticamente nos la detecta y en unos segundos se pone a hacer un análisis ahí lo tenéis está configurado le podemos configurar qué es lo que queremos hacer o le podemos decir que automáticamente se ponga a lo que trae por defecto de fábrica que es la a cargar simplemente aquí le hemos puesto hacer un análisis análisis y aquí tenéis la gráfica como haciendo un análisis esto lo que hace es cargar la celda al máximo y nos la descarga nos hace un análisis en descarga y otro en carga totalmente independientes y nos da dos valores de análisis quiero decir nos lo descarga nos da una muestra de análisis aquí en este apartado y cuando lo vuelve a cargar aquí nos pone también en el análisis los miliamperios queda esta celda en carga y en descarga en ambos en ambas partes no bueno fijaros que se pone a cargar a un amperio y a descargar también a un amperio a cargar se puede llegar a poner a 1,5 amperios por slot está bastante bien bastante rápido la verdad que pues aspecto oye pues bueno mira tenemos dos slots y se puede poner a cargar a un amperio y medio vale de acuerdo está bien está muy bien lo que más me ha gustado de esto es vamos a configuración no a pulsamos sobre el botón en medio y vamos a tipos de celda le damos y fijaros lo que nos sale litio ion lifepo 4 l i h v n m h n y z n fijaros qué maravilla alice por 4 también tiene o automático automático pues bueno tú metes una celda y detecta más o menos el voltaje adecuado al tipo de química que estamos metiendo esto es una pasada me encanta a esto me encanta en nuestro caso litio ion tarea mirar la tarea nos metemos aquí en tarea y fijaros lo que tiene tiene tareas para cargar para descargar almacenaje jode cojonudo circulación circulación significa que le podemos dar varios cargas y descargas las que nosotros queramos que vemos que una celda está un poquito obsoleta le podemos dar dejarle ahí para que circule para que cargue descargues a ponerla un poquito en movimiento la celda no se nos ha quitado el menú vamos otra vez a tarea análisis pues ya sabéis análisis es un test de miliamperios activar cuando tenemos las celdas por debajo de 2 con 80 y muchos cargadores no nos la detectan le ponemos activar y si por ejemplo estamos a un volto y medio le metemos y nos lo activa empieza a cargarse vale vamos para allá otra vez que se nos ha vuelto para atrás tarea análisis activar destruye esto es increíble destruye significa que te come que descarga la batería a 0 voltios dejamos ahí y nos cargamos la batería curioso muy curioso esto otra cosita muy curiosa vale mirar fijaros si le damos a tarea a descargar le pulsamos sobre descargar le pulsamos ahí y decimos que queremos descargar la celda no le pulsamos y vamos en corriente y en corriente nos deja darle a descargar a los amperios que nosotros queramos desde 15 pues hasta una descarga de 0,1 amperio pues le vamos a dar al máximo condición si damos sobre condición le podemos decir que nos descargue la batería hasta 2 con 90 voltios o le podemos decir no oye no mira déjamela en 3 con 30 descargada por ejemplo no y le damos a ahí ya y ya se nos queda como grabado y empezaría a descargar cuando llegaría a 3 con 30 se nos pararía vale vámonos a otro tipo de tarea como almacenaje fijaros el almacenaje la corriente que nos deja gestionar 3 amperios esto es una burrada esto es súper rápido vale que tenemos dos slots pero es súper súper rápido vale mira fijaros aquí le vamos a dar un poquito y en la condición le podemos poner también que nos deje la celda almacenada pues fijaros desde 3 con 50 pues fijaros hasta 3 con 90 podemos gestionar el almacenaje los voltios de almacenaje de nuestra celda yo en mi caso voy a ponerle al 3 con 60 ves que pasada no y luego ya le damos a inicio y empieza ahí fijaros ya empieza a descargar fijaros cómo empieza a descargar una celda que está cargada a tope a 1 con 50 amperios de descarga bueno mirar seguimos con la descarga y muy bonito y muy gráfico aquí tenéis el gráfico de la descarga que va haciendo nos hace una gráfica de cómo va la descarga y según vaya haciendo más tiempo menos tiempo la gráfica se va haciendo más pequeña o más grande vale ya lo podéis ver la verdad que es que este aparatito es súper configurable me encanta por ese aspecto una lástima que no tenga a los cuatro slots pero bueno vamos a darle al menú para que veáis un poquito un poquito bueno luego también pues mira dependiendo donde esté si está en este slot que este es el de arriba si le ponemos la celda abajo nos marcará el voltaje abajo de la celda ya lo veis no por defecto pues bueno análisis automáticamente se nos va a poner a cargar que está está cargada como quien dice al máximo esta celda bueno pues ya podéis ver un cargador que tiene múltiples opciones de configuración de voltajes de descargas de cargas pues ese aspecto a mí me ha encantado no me gusta que sólo tiene dos slots pero bueno y para la gente que no andamos con muchas celdas pues la verdad que es muy configurable os voy a enseñar el hermano por decirlo de una manera mayor pero no es tan moderno como éste vale vamos a fijarnos no mirar tengo por aquí el el sdt n8 este es de la serie n series este es un cargador para pilas tanto de ni mh como de litio pero de de triple a o de doble a solamente no lo tengo por aquí fuera sacado vamos a dejarlo ahí y os lo muestro aquí lo tenéis vale este pues bueno un cargador como os he dicho para hacer las pequeñitas doble a triple a y y no tiene más historia aquí tiene una pantalla digital que es también muy tiene bastante configuración pero no tiene tanta configuración como ésta es bastante más simple entonces una lástima que este tipo de cargador este que tiene ocho slots que lástima que no hayan puesto 8 slots para 21 700 y 18 650 una pena porque hubiera sido un cargador que muchísima gente hubiéramos tenido en cuenta este en series el n 8 vale fijaros es que viene de aluminio de aluminio viene el cargador es una pasada a ver lo voy a encender para que veáis un poquito pero fijaros también tiene una pantalla muy chula pero ya veis en el mh ni cd y litio en este tamaño vale bueno bueno pues espero que os haya gustado un poquito el análisis de este cargador y test de celdas múltiples celdas varias químicas también varios voltajes muy 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 configurable una pena que no traiga cuatro slots pero bueno oye y también de su hermano en por decirlo mayor que no hayan pensado en en celdas de 18 650 ni 21 700 o si imagináis que lo hubieran puesto de 8 slot con este tipo de digital programable hubiera sido una pasada bueno si os ha gustado este vídeo explicativo de este cargador me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia os atenderé encantado en los comentarios fue mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo bueno pequeñito pero matón